Hola, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta actividad que desarrollamos desde la sección de Mineralogía del Suelo de la Sociedad Española de Ciencias del Suelo, aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Solemos realizar estas actividades normalmente durante el mes de diciembre, ya que el 5 de diciembre se celebra, como saben, el Día Mundial del Suelo. Para mí es un honor y un placer poder presentaros hoy a una gran conferenciante que, además de magnífica investigadora, es una buena amiga, es una buena persona, dispuesta siempre a ayudar, pero hoy más que presentarla como amiga, la voy a presentar como científica. Juana Dolores Jordac Guijarro es profesora titular del área de la Fología y Química Agrícola de la Universidad de Alicante. Realizó en la Universidad de Alicante tanto sus estudios de licenciatura como de doctorado y ha desarrollado la mayor parte de su actividad investigadora en investigaciones centradas en la nutrición férrica de las plantas y en el uso de bioactivadores en los cultivos. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido la gran posibilidad y oportunidad para mí de colaborar con ella, ya que ha dirigido su investigación en el análisis de suelos, fundamentalmente de mineralogía de suelos, también de otros materiales geológicos, centrándose fundamentalmente en la problemática del análisis de suelos utilizando técnicas espectroscópicas y especialmente ha intensificado sus estudios y sus publicaciones en espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier. Tiene numerosos artículos científicos publicados en revistas de prestigio, es una gran docente y al mismo tiempo también ha participado en muchas ponencias y congresos, tanto a nivel nacional como internacional. Desde el punto de vista de la gestión universitaria, también ha desempeñado diferentes cargos como directora del Secretariado de Estudios, también fue directora del Centro de Formación Continua de la Universidad de Alicante y en la actualidad es la directora del Centro de Gastronomía del Mediterráneo que tiene la Universidad de Alicante en el municipio de Denia. Por nada, ya no me enrollo más. Muchísimas gracias Juana por aceptar la invitación y tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias profesor Jordán por tu presentación. Gracias a todos los que me vais a escuchar a través de este vídeo cuando sea posible. Gracias también a la Sociedad Española de Ciencia del Suelo por darnos esta oportunidad de contar las investigaciones que realizamos y gracias por supuesto a la Universidad Miguel Hernández donde estamos grabando precisamente este vídeo. Voy a comenzar explicándoles un poco cuál va a ser el desarrollo de esta charla. Comenzaremos obviamente con una introducción explicando lo que es este tipo de técnicas y la vamos a aplicar por ejemplo a comparación de muestras, a ver cómo podemos medir concentraciones, al seguimiento de reacciones y al final pues expondré unas cuantas conclusiones de estos años de trabajo. Bueno, para empezar pues tenemos que ver lo que es la radiación infrarroja. La radiación infrarroja es aquella que está pues dentro de la parte obviamente roja del espectro electromagnético, la comprendida entre 6 y 2 a la menos 5 metros y bueno, se trata de que esta radiación incida sobre los enlaces de diferentes moléculas y estos enlaces cambian sus modos de vibración en función de la radiación que les llega y eso es lo que nosotros podemos medir. Cada sustancia al absorber esta radiación pues genera un espectro particular que nos sirve para poder identificarla. Cuando hablamos de modos de vibración, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a todo esto, cuando una molécula absorbe un fotón de una frecuencia definida, si coincide con su modo de vibración, comienza a modificarlo de todas estas formas que pueden ver aquí en la imagen. Pues puede existir una extensión simétrica, alejándose en la misma dirección, en una dirección alargándose y en otra cortándose, con un movimiento de tijereteo, saliendo y entrando del plano y en todos estos casos, la cantidad de energía que se absorbe está relacionada, es una frecuencia exacta en función de cada uno de los modos de vibración. De las formas más sencillas de medir con espectroscopía infrarroja, una de las más utilizadas precisamente es por transformada de Fourier. Sencillamente lo que hace es que se aplica una serie de cálculos matemáticos para transformar un espectro a lo largo del tiempo en un espectro a lo largo de la frecuencia. Y ese espectro a lo largo de la frecuencia nos permite caracterizar las muestras y además aumenta la relación señal-ruido, con lo cual es mucho más preciso. Además de utilizar este sistema, podemos jugar con la forma en la que introducimos la muestra dentro del aparato. Una de las formas también más adecuadas, sobre todo a muestras sólidas, a muestras de suelo, que es la que estamos tratando, es esta de ATR. ATR, como pueden ver aquí en la imagen, no es más que un cristal que tiene un alto índice de refracción, el haz incide en la muestra, que se deposita en una capa de forma que esté íntimamente en contacto con esa superficie del cristal, rebota en la superficie, crea una onda difusa que es la que se absorbe en parte por la muestra, la radiación que no es absorbida ya lleva información sobre la estructura química de esa muestra y esa radiación es transmitida al detector que se encuentra al final de todo el recorrido. La ventaja que tiene este sistema es que la preparación de la muestra es mínima, pues básicamente consiste en molerla, en tamizarla de una manera fina, porque sí que es cierto que el contacto con el cristal es importante, cuanto más fino es, mejores son las señales que podemos detectar. Esta técnica ha sido muy útil y ya se ha demostrado a lo largo del tiempo en el estudio de suelos, en el estudio de materiales cerámicos y se ha utilizado también mucho en arqueometría. Otra de las ventajas es que la cantidad de muestra que necesitamos es muy pequeña, alrededor de 0,1 gramo, que por ejemplo en arqueometría va muy bien, dado que no se pueden alterar demasiado las piezas que estudiamos. Otra de las ventajas, aunque sabemos que cada una de las señales corresponde a un tipo de enlace, un enlace silicio-oxígeno, un enlace carbono-oxígeno, por ejemplo, cuando estamos hablando de minerales, los espectros que obtenemos tienen un aspecto muy característico y son prácticamente propios de cada uno de esos minerales, son como una especie de huella dactilar de cada mineral. Ahí, por ejemplo, en la pantalla estamos presentando una calcita con ese pico ancho alrededor de 1.400 y dos picos más finos a unos 700 y unos 800 centímetros a la menos uno y un cuarzo, que también sus señales características a números de onda algo más bajos, sobre todo esa señal más ancha, que simplemente con un golpe de vista, pues cuando ya se tiene también, es cierto, un ojo un poco entrenado, es posible diferenciar unos de otros. Bueno, esta es la introducción, una introducción muy breve sobre la técnica y vamos a empezar a hablar de diferentes aplicaciones que podemos realizar en nuestro estudio de suelos. Vamos a empezar precisamente con cómo podemos comparar unas muestras con otras a raíz de la imagen también que hemos visto antes. Veíamos una calcita y veíamos un cuarzo, que son minerales que tienen una composición química muy diferente, pero el sistema también nos permite distinguir minerales que tienen la misma fórmula química, pero no están suficientemente en una forma cristalina, digamos, estándar. Están poco cristalizados, están en una forma amorfa, como por ejemplo en este caso el ópalo y el cuarzo, que obviamente las señales son similares, estamos hablando de enlaces del mismo tipo, pero sus espectros son bastante diferentes, podemos diferenciarlos así. Otro caso, por ejemplo, el aragonito y la calcita, también tienen la misma fórmula química, pero diferente cristalinidad y por tanto tienen señales características, por ejemplo ese hombro a alrededor de entre 900 y 1000 centímetros a la menos uno, con ese pico un poco más definido en el aragonito y no en la calcita, y es una manera que tenemos de diferenciarlos. Bueno, pues esto que parece tan bonito, hay veces que se nos complica un poco. Por ejemplo, cuando estamos viendo espectros de carbonatos, aunque su fórmula química es diferente, sus espectros de infrarrojo presentan bastantes similitudes. Así, a primera vista, pues entre una magnesita, una calcita y una dolomita, nos tenemos que ir fijando bastante en los dibujos, a veces parece un juego de a ver dónde están las diferencias, por ejemplo, pues en la calcita esa señal a 900 es bastante más intensa que por ejemplo en la magnesita o en la dolomita, y hay ligeros desplazamientos de las señales hacia números de onda más altos o más bajos. Todos los espectros que estoy poniendo y todos los cálculos que veremos a continuación, nosotros normalmente los realizamos con una simple hoja Excel, lo cual nos da mucha versatilidad y mucha comodidad a la hora de trabajar. Entonces, una de las cosas que podemos hacer en estos casos es superponer espectros, entonces con los espectros superpuestos pues ya vemos un poco mejor las diferencias, por ejemplo, esa señal ancha se desplaza en la magnesita hacia números de onda mucho más alto, la señal a 700 es diferente para las tres muestras, la de 870 aproximadamente no tanto, entonces ya sobre todo cuando están juntas podemos apreciar bastante bien las diferencias. El problema es cuando las mezclas son complejas y cuando tenemos muchos más minerales dentro de una muestra compleja como puede ser un suelo. Para eso podemos tener otra técnica que es calcular la derivada segunda del espectro. La derivada segunda del espectro tiene una ventaja y es que da señales mucho más definidas y exactamente a los mismos números de onda que el espectro original. Estas señales además no cambian, se mantienen constantes incluso en las mezclas y nos permite distinguir estos tres compuestos, por ejemplo, en una mezcla, ya que, por ejemplo, esta señal a 700 que tienen todos es a 711 para la calcita, 727-28 para la dolomita y 748 para la magnesita y siempre va a salir ahí. Luego, actuando de esta manera, podemos identificar claramente estos tres carbonatos que se parecen tanto en sus espectros en prácticamente cualquier muestra siempre y cuando la concentración sea suficiente como ya veremos. Obviamente, igual que superponemos los espectros, podemos superponer las señales de la derivada segunda y claramente se puede ver aquí como cada uno de esos tres picos está a un número de onda diferente, perfectamente separados y no solapados como veíamos en los espectros originales. De manera que, si estamos estudiando suelos calizos, nos puede venir muy bien poder realizar esta identificación. El contenido en carbonatos ha sido siempre un parámetro tradicional de medida como una propiedad del suelo importante ya que controla muchas reacciones y controla el pH del suelo. El método tradicional es utilizar el calcímetro y el calcímetro lo que nos da son carbonatos totales. El saber si tenemos calcita, si tenemos dolomita, qué tipo de carbonatos es el que tenemos, pues puede ser bastante útil. Entonces, por ejemplo, este es el espectro de un suelo calizo de la zona donde se distinguen perfectamente los dos picos, el de la calcita y el de la dolomita y el de la dolomita es de bastante más intensidad. ¿Cómo esto se puede hacer de forma fácil? Nos ha dado porque cada vez que analizamos un suelo de la provincia ponemos un puntito en el mapa y vemos dónde están los que tienen calcita y los que tienen las mezclas de calcita y dolomita. Dolomita solo no hemos encontrado todavía ninguno. Como se puede ver, obviamente esos contenidos están muy relacionados con la geología, con la roca madre de cada uno de los suelos, pero en la zona norte es donde se concentran más los suelos con carbonato, con calcita solo, mientras que los suelos de la zona sur tienden a tener más mezcla de los dos tipos de carbonato. Uno de los objetivos que hemos tenido siempre a la hora de utilizar esta técnica es también el de poder medir. Como veremos más adelante, no es fácil. Todavía no hemos conseguido establecer unas mediciones sencillas, concretas, el poder, aplicando alguna ecuación matemática o alguna técnica, poder dar proporciones exactas de minerales de esta manera. Pero nos podemos aproximar en algunos casos donde puede ser más sencillo, donde hay menos dificultades. Hemos visto que esos dos picos de esa zona alrededor de 700 de dolomita y de calcita se pueden separar fácilmente. Lo que se ve en esta imagen son un montón de espectros superpuestos de mezclas de dolomita con calcita. El primer número, ahí pone de 0 a 100, pues eso es 0 dolomita, 100% calcita. 20, 80, 20 de dolomita, 80 de calcita. Lo que vemos es eso, que las mezclas tampoco se diferencian mucho. Podemos tener una mezcla, ver un espectro y decir, eso parece calcita. La única diferencia es eso, ese pico a 700 que puede ser un pico doble. El aragonito tenía un pico doble por ahí, pero estaba más desplazado. Cuando ampliamos el espectro, obviamente vemos dónde se sitúa cada uno de ellos y vemos en cada mezcla cuáles son las intensidades relativas de cada uno de esos picos. Una cuestión clara es que la señal de la calcita, que aparece a 711 centímetros a la menos uno, la vemos siempre, sea cual sea la cantidad de dolomita que hay presente. Siempre aparece una señal de calcita, excepto, obviamente, cuando solo hay dolomita. Sin embargo, la señal de la dolomita, que es, en principio, más intensa que la de la calcita sola, solamente la vemos cuando está por encima de un 20% en concentración. Por debajo de eso, la señal se confunde con el ruido del espectro y sería muy aventurado dar un valor. Espectros, calcita, dolomita, mezcladas, nos daría la sensación de que son solo calcita, aunque hubiera hasta un 20% de dolomita. No obstante, podemos medir esas intensidades de cada pico, correlacionarlas con las relaciones dolomita-calcita que tenemos, o al revés, obviamente, lo mismo, y obtener una buena correlación. Obviamente, no llegamos a los cuatro nueves que se obtienen en la mayor parte de técnicas analíticas, estamos en dos nueves, pero para empezar es una buena relación que nos permite, por lo menos, estimar valores de proporciones dolomita-calcita en el suelo. Obviamente, pues también podemos hacer lo mismo con las señales de la derivada segunda, que encima se nos separan más y podemos ver un poco mejor. Aún así, a menos de 20% de dolomita seguimos sin ver la señal clara de la dolomita. Entonces, haciendo esto, por ejemplo, nos vamos a nuestro suelo, este que teníamos, la relación de las señales es 2 a 3 y, por tanto, hay 3 gramos y medio de dolomita por gramo de calcita. Es decir, que de los carbonatos que nosotros tenemos en el suelo, prácticamente un 70 y tantos por 100 es dolomita y no calcita. Podemos ya, digamos, tomar mejores decisiones sobre aspectos de ese suelo que con el dato de los carbonatos solo. Bueno, volvemos otra vez a estas relaciones dolomita-calcita del 20%. Digamos que se establecería ahí un límite de detección, hasta cuánto podemos detectar. El problema está en que nosotros veríamos ese espectro y, como comentaba anteriormente, diríamos, esto es calcita, calcita sola, no hay dolomita. ¿Qué es lo que estaríamos observando? Estaríamos observando un acortamiento de la señal, bastante grande, pero, ¿respecto a qué? O sea, ¿cómo medimos que esa señal sea acortado? Y no tenemos calcita pura, sino que tenemos una mezcla de dolomita y de calcita. Esa es una de las dificultades que nos encontramos a la hora de medir y a la hora de poder establecer proporciones de elementos. ¿Qué es lo que puede modificar esa señal? Pues prácticamente cualquier carbonato, cualquier mezcla de carbonato la va a modificar. Hemos visto, por ejemplo, que mezclando carbonato de sodio con calcita se acortan las señales, pero en ningún momento se ve una sola señal de carbonato de sodio, por ningún lado. Cuando está solo sí, pero cuando está mezclado no hay forma de ver las señales. Los óxidos de calcio también dan señal en las mismas zonas y también acortarían la señal. Bueno, diferencias texturales también. Bueno, sabemos que cuando hay mezclas pasan cosas. Quizá no sepamos qué cosas son esas que pasan, pero si hay una diferencia sí que podríamos establecerla. Y decir, bueno, aquí está pasando algo porque esto no es lo mismo que esto. Ese, digamos, que sería el siguiente paso. Vamos a ver si podemos empezar a comparar a empezar a comparar más cosas. Entonces, tenemos nuestra señal aquí de la comparación entre la calcita pura y la mezcla con dolomita. Superponemos los dos espectros y vemos que son muy similares, que hay veces que se te va la luz y se podía desplazar exactamente igual. Sí que efectivamente la derivada hay una diferencia grande entre uno y otro. Pero si ajustamos normalizando los espectros a ese valor de forma que todos los espectros tengan la misma señal, por ejemplo, en este caso a 711, vemos que en los espectros originales las señales se modifican mucho. Aquí hemos normalizado una señal de calcita. Por tanto, en la zona donde absorbe la calcita veremos un aumento de la señal porque estamos dividiendo por un número más pequeño. Entonces, nos encontramos que modificando así los espectros para, digamos, el mineral de referencia sus señales aumentarán mientras que para el resto disminuirán. Hacer esto significa que vamos a hacer los cálculos no en función de los gramos de suelo que tengamos o los gramos de muestra, sino, como estamos hablando de sustancias sólidas donde las fracciones másicas y las fracciones molares son más adecuadas para medir concentraciones, estaríamos eligiendo un mineral, es decir, este suelo, por ejemplo, tiene tanta calcita y respecto a esa calcita el resto de minerales aumentan o disminuyen si lo comparo con otro. Este suelo tiene calcita 1 y arcilla 2 y otro suelo puede tener calcita 1 y arcilla 1. Con lo cual, no sabré por qué ha ocurrido eso, puedo aventurar cosas, pero también puedo empezar a medir y puedo empezar a comparar. Bueno, pues con esta idea la aplicamos al estudio de la mineralogía de parches de vegetación. Los parches de vegetación aparecen en zonas deprimidas tanto de agua como de nutrientes. Suelen ser zonas como la provincia de Alicante donde es un clima árido en algunas zonas, semiárido, y esa deficiencia de nutrientes hace que la vegetación se concentre en determinadas zonas que puedan ser más fértiles y la propia vegetación que empieza a crecer en esa zona es capaz de mejorar la fertilidad bien liberando sustancias complejantes, sustancias que son capaces de meteorizar diferentes minerales por los depósitos de materia orgánica, por los microorganismos que crecen en esas zonas radiculares tan amplias y crecen en forma de parche de forma que nosotros lo que vemos es un paisaje que puede tener bien el suelo desnudo o bien tener una vegetación muy rala, algún tipo de matorral o alguna herbácea y de repente en puntos encontrar masas de arbolado y plantas leñosas. Se considera que los parches son islas de fertilidad dentro de esas zonas donde atraen precisamente por sus características otras especies y van creciendo y van explorando el territorio. Otra de las características precisamente lo que comentaba antes es que aportan mucha materia orgánica, los restos de ramas que van cayendo, las hojas que caen se van acumulando en el parche y sabemos muy bien que la materia orgánica es capaz de absorber hasta 20 veces su peso en agua, con lo cual mejoraría mucho las condiciones hídricas de la zona. Entonces, con todo esto no resulta aventurado exponer la hipótesis de que el suelo que está dentro del parche debe ser diferente al suelo que está fuera del parche y si es diferente, ¿cuáles son las diferencias? ¿En qué se diferencia? ¿Solo en materia orgánica o hay más cosas? Bueno, los suelos que nosotros estudiamos son espartales que son los más comunes aquí en la provincia de Alicante aquí la precipitación anual está entre 200 y 400 milímetros aproximadamente, estamos hablando de esas zonas semiáridas y dentro de esos espartales como se ve en la imagen pues de vez en cuando aparecen manchas de arbolado. Básicamente, los parches que nosotros estudiamos tenían como especies dominantes, es decir, las especies que tenían mayor área de copa dentro del parche pues carrascas, lentisco y rhamnus. Encontramos algunos parches de juníperus y alguno también de fedra, pero eran los menos. Bueno, lo que hicimos fue estudiar los suelos, hacer los espectros de infrarrojos y nos encontramos con que unos eran calizos, otros muy calizos, más del 80% de carbonatos y otros eran más bien suelos arcillosos. Entonces, para hacer lo que habíamos comentado antes de utilizar el pico de 711 de la caliza como eje para normalizar, lo pudimos aplicar a esos suelos calizos, pero a los suelos arcillosos, como apenas tenían señal, utilizamos mejor la del cuarzo, que está 781 y tiene características similares a la de la calcita. No comparamos unas zonas con otras, precisamente por el problema de la textura, del tamaño de partícula que pudiera haber. Nos daba miedo que determinadas señales pudieran ser debidas a que unos tenían una textura más gruesa o más fina y queríamos centrarnos solamente en diferencias debidas al parche. Entonces, solamente comparamos suelos de parche y de fuera de parche en las mismas zonas. Teníamos un sistema de comparaciones pareadas dentro, fuera de parche y una serie de señales de los espectros de infrarrojo que cambiaban de una zona a otra. Aplicábamos eso, el método como se ve ahí se basa en la TED-STUDEN y comparamos los datos de dos columnas. Un método que se estudia mucho en medicina para comparar datos de hombres y mujeres, por ejemplo, y da mejores resultados. Estos son los espectros, el espectro que está a mi izquierda es el de un suelo arcilloso y el otro el que no presenta señal a 3.000 centímetros a la menos uno aproximadamente sería un espectro característico de uno de los suelos calizos. Ahí se ve claramente esas señales de la calcita y alrededor de mil el espectro de algún silicato, alguna señal de algún silicato. En el caso de los suelos arcillosos tienen la señal característica del agua a unos 3.000 4.000 centímetros a la menos uno con picos característicos ya hacia 3.700 o por ahí que nos indicarían los diferentes tipos de arcilla. Aquí identificamos esmectitas y alguna caulinita dentro de estos suelos. En estos suelos identificamos también tanto calcita como dolomita mientras que en los calizos digamos más puros solamente detectamos la calcita. Obviamente por los suelos ya por el color ya se veía que unos eran más oscuros que otros. La foto del centro presenta extracciones que hicimos para medir materia orgánica en disolución y ya se veía también diferencias de color pero queríamos ver diferencias en mineralogía. En el caso de los suelos calizos pues vimos que en el espectro digamos original las señales a 1400 disminuían respecto al los suelos de fuera del parche eran menores como lo que estamos midiendo como referencia es la calcita eso significa que aumenta y sin embargo las señales alrededor de 1000 que son los silicatos cuarzo y alguna arcilla tipo hilita pero que no se veía muy bien esas señales eran las que aumentaban dentro del parche en las señales de la derivada segunda que es la que aparece a continuación digamos que se veían todavía más claramente esas diferencias es decir había más calcita fuera de los parches que dentro de los parches para empezar para empezar y los parches parecía que fueran más arcillosos dentro de lo poco que había en los suelos arcillosos podíamos detectar bastantes más señales detectábamos la señal de Esmectita la de Caolinita también que son esas señales que aparecen a 1025 y a 3696 y claramente había una modificación de las señales de calcita y de dolomita obviamente la conclusión fue esa que los parches perdían calcita probablemente por un efecto de disolución por un efecto de toma incluso de calcio y magnesio por parte de los vegetales y que el reenriquecimiento en arcillas que podía haber puede deberse también a que como las arcillas se transportan en caso de las pocas lluvias que hay por aquí pero cuando llueve llueve en exceso pues ese arrastre podría haber llevado las arcillas hacia los parches donde con la maraña de ramas y de raíces podría haber quedado atrapadas y actuar precisamente como un sumidero de estos arrastres podemos hacer algunas comprobaciones de que esto es así y obviamente medir carbonatos en el suelo es muy sencillo estamos acostumbrados todos lo hicimos para todas las zonas y salvo en una que no había modificaciones el contenido en carbonatos fuera de los parches era mayor que dentro de los parches el contenido total Campello corresponde a un suelo muy calizo Orihuela es un suelo más más arcilloso pero está ahí la diferencia era era clara en los dos casos también se puede ver el efecto de la vegetación las máximas diferencias ocurrían cuando teníamos Quercus y Pistacia con Ramnus no se vio que se alterara mucho el suelo tenían propiedades bastante similares y con el resto de especies no teníamos suficientes parches como para poder hacer estadística así que no podíamos tener una conclusión muy clara entonces bueno vemos que aunque sea de una manera sencilla sin llegar a medir cantidades absolutas podemos hacer comparaciones y obtener resultados aún así no terminamos de conformarnos nunca el procedimiento es útil se ve que estaba bien pero resulta un poco farragoso quien sube quien baja porque son todos señales que están dentro de la misma muestra llevábamos buscando mucho mucho tiempo alguna sustancia que nos permitiera hacer comparaciones aunque fuera eso solo pero que fuera independiente de la muestra que tuviera señales bien definidas pero que esas señales estuvieran no se solo paran con las señales de la muestra ha sido leer mucho buscar mucho en la bibliografía hasta que dimos con que las sustancias que tienen contienen cianuro dan señales a eso a unos dos mil cien centímetros a la menos uno una señal única y definida y entre ellas pues el farricianuro potásico ha venido muy bien para hacer comparaciones entre muestras por ejemplo ahí pues tenemos dos dos muestras de suelo que contienen un 20% de farricianuro de potasio su única señal está ahí bien clara en el centro del espectro podemos normalizarlos a esa señal y comparar cuáles son las alturas del resto de los de los picos de estos dos suelos por ejemplo como siempre pues cuando encontramos algo le buscamos aplicación para para poder utilizarlo y ver hasta hasta dónde podemos hasta dónde podemos llegar en este caso fue un trabajo que bueno como algunos otros de los que ya he citado compartido aquí con investigadores de de la universidad Miguel Hernández en el que estudiamos diferentes tipos de de arcillas para ver cuáles eran sus su capacidad para poder ser utilizadas en suelos contaminados para ello era importante pues determinar características que a veces son muy pesadas de medir como es la capacidad de intercambio catriónico como es la capacidad de retención de de humedad y ver si podían relacionarse estas propiedades con la clase de arcillas con el contenido de de arcillas sabemos que las arcillas retienen agua sabemos que las arcillas tienen capacidad de de intercambio catriónico y bueno intentamos aplicar la espectroscopía infrarroja para hacer estos estos estudios sí que la espectroscopía infrarroja nos permite detectar por ejemplo que que arcillas tienen más caolín cuáles contienen más hilita que son las más frecuentes por aquí y sí que se relacionaba por ejemplo la capacidad de retención de humedad con el contenido de arcillas y sobre todo con el contenido de hilitas la caolinita en presencia de calcio sabemos que se puede abrir y que puede tener una capacidad de retención pero bueno esa capacidad y esa mejora nosotros no la observamos en este estudio y en el caso de la capacidad de intercambio cationico nos vuelve a aparecer la materia orgánica que ya sabemos la importancia que tiene y prácticamente la capacidad de intercambio cationico dependía más de la materia orgánica que no se ve demasiado bien en estos en estos espectros que de de cualquier mineralogía que se pudiera relacionar con que pudiéramos haber detectado en el suelo bueno ya casi acabamos ¿qué pasa con el tema ya de ya no comparar que sube que baja sino cómo podemos medir concentraciones nosotros podemos sabemos cómo podemos medir concentraciones luego resulta que hay más circunstancias que se oponen a que podamos medirlas bien pero por lo menos sabemos qué es lo que lo que incide sabemos que la señal de cualquier espectro sobre todo de una mezcla compleja como puede ser esta es la suma de las intensidades de cada uno de los componentes de esa mezcla y que esas señales de cada componente individual dependen del paso de la luz que en este caso no importa por esa TR y en todo caso sería siempre la misma de la concentración de la muestra y de esa constante épsilon que podríamos asemejar a un coeficiente de extinción que se utiliza en otras espectroscopías la intensidad por tanto la podríamos calcular de esa manera podríamos pensar que un espectro es una combinación lineal de señales de espectros individuales hay métodos de deconvolución de espectros que podríamos utilizar pero siempre nos quedaría ese producto de épsilon por c que es esa épsilon la que nos limita en el cálculo de la concentración el problema de los espectros de infrarrojo es que aparte de la concentración hay otros factores que inciden como por ejemplo el grado de cristalinidad el tamaño de partícula todo eso puede estar afectando a las propias señales con lo cual hay que ser muy cuidadoso hay que ser muy fino a la hora de preparar las muestras para poder medir concentraciones de cualquier modo bueno pues hay que empezar hay que tirar para adelante ver lo que nos sale y luego ir puliendo esta parte la hicimos antes de utilizar el ferricianuro que después tan buenos resultados ha dado y seguíamos con el pico de calcita que es muy definido y que nos viene muy bien aquí porque nuestros suelos casi siempre son calizos cuando preparamos mezclas equimoleculares peso fórmula de calcita y minerales podemos observar que aunque las cantidades sean similares en moles pues sus intensidades son diferentes esa es una forma que tenemos para poder determinar ese valor de épsilon y poder aproximarnos a la concentración esta forma de trabajar por ejemplo la hemos utilizado en mezclas y en mezclas ha funcionado muy bien también ha funcionado muy bien en muestras cerámicas donde el contenido en feldespatos por ejemplo es elevado en silicatos de calcio pero en suelos cuando tenemos arcillas con una composición tan diferente y a veces no se pueden distinguir bien unas de otras no hemos conseguido tan buenos resultados como en este caso obviamente ya tenemos nuestro ferricianuro y aquí por ejemplo están espectros del cuarzo de caolinita de óxido de calcio hidróxido de calcio y de calcita todas tienen un 20% de ferricianuro y las hemos ajustado a uno la calcita da una señal enorme el óxido de calcio no tanto el cuarzo la da más baja y es una forma de calcular de todas formas a pesar de tener ahora una señal independiente y demás seguimos encontrándonos con problemas por ejemplo no entendemos esto ¿qué pasa aquí? tengo un espato de Islandia un cristal precioso transparente puro y tengo una calcita de laboratorio bien pura también y sin embargo los espectros son similares pero las señales sobre todo del pico más alto si hacemos los cálculos y vemos la derivada segunda la de 711 no cambia tanto son bastante similares pero sí que hay diferencias en cuanto a intensidades tenemos que tenemos que ver esto tenemos que verlo y a ver a dónde a dónde nos conduce bueno no solamente en cerámicas y demás aunque tenemos dificultades con esta metodología sí que la hemos aplicado también por ejemplo el caso de morteros antiguos donde la presencia de yesos pues y diferentes formas de yeso deshidratado es fácil de detectar y donde no han aparecido estos problemas de cambios de señal que comentaba anteriormente esta imagen me da pie también para introducir la siguiente sección que es la del seguimiento de diferentes tipos de reacciones una reacción interesante precisamente es esta de la deshidratación del yeso tiene el yeso tiene dos moléculas de agua una señal muy intensa donde sale el agua a unos 3.000 centímetros a la menos uno una señal muy característica muy definida pero que conforme vamos deshidratándolo se va perdiendo se va transformando también la señal que tiene a unos 1.100 centímetros a la menos uno y podemos empezar a encontrar diferentes formas de vasanita hasta que llegamos hasta a la anidrita y eso es importante por ejemplo en el tema de los morteros donde se han aplicado de una forma y pueden haberse hidratado deshidratado con el paso del tiempo y podemos establecer un poco cuáles son las condiciones en las que se han ido evolucionando y relativa a estas también a estos cambios estas modificaciones que pueden ir sufriendo los materiales desde luego uno de los que más modificaciones pueden haber sufrido son piezas arqueológicas que han estado enterradas durante muchos años y sometidas a la intemperie al viento a la lluvia y que pueden haber sido alteradas de una manera bastante intensa otro de los trabajos que hemos realizado es el análisis de piezas de cerámicas del yacimiento de la Alcudia que es un yacimiento que está aquí muy cerquita de Elche a unos dos kilómetros y que es famoso porque fue precisamente aquí donde se encontró la dama de Elche la escultura del yacimiento desde luego es espectacular pero también lo es los fragmentos de cerámica sobre todo de la época íbera y de la época íbero-romana algunas imágenes son las que aparecen aquí el objeto de la investigación fue ver si estas piezas se habían realizado en el yacimiento en las proximidades del yacimiento y con arcillas que se pudieran encontrar en la zona cuando estudiábamos los espectros de estas piezas nos sorprendieron varias cosas una es la señal de agua a 3.600 que es una cerámica cocida y está absorbiendo agua un hombro que aparece a unos 900 centímetros a la menos uno que se relaciona con silicatos de hierro con bolastonita y similares que indicarían que la pieza está cocida y está cocida a una temperatura elevada y al lado aparece señales que son más bien de arcillas es decir de cosas que no están cocidas claro encima nos aparece una señal a 1.400 bastante importante que tiene toda la pinta de ser calcita y dice pues la calcita se desaparece bueno se se degrada a 700 grados centígrados ¿cómo es posible que sociedades tan avanzadas que se supone que están tecnológicamente avanzadas pudieran cocer las piezas a baja temperatura no tenía mucho sentido y sobre todo tampoco tenía sentido esa mezcla que hubiera como cosas cocidas y cosas sin cocer que no tenía mucha lógica pero encima cuando veíamos el espectro de la derivada segunda resulta que no aparece el pico de la calcita o aparece con una intensidad muy muy baja es decir que esa señal que aparece a 1400 no es calcita dolomita tampoco aparece podría estar a concentraciones muy bajas pero son cosas que nos hacen pensar obviamente lo que hacíamos era coger arcillas de la zona y las cocíamos a diferentes temperaturas cuando cocíamos a 700 o a 900 grados es que no se parecían en nada a las piezas que nosotros estábamos analizando pero en un momento dado tuvimos que repetir algunos análisis porque habíamos perdido algunos espectros y cuando volvimos a repetir los análisis solamente un mes después de haberlos realizado el espectro había cambiado habían empezado a aparecer señales de agua habían empezado a aparecer señales en la zona a 1400 en algún caso aparecía algún pico ya de calcita y cogimos muestras mucho más antiguas y conforme cogíamos muestras más antiguas veíamos que ese espectro se parecía cada vez más a las muestras que nosotros habíamos analizado a las muestras arqueológicas obviamente parece que nos cuentan las cosas y hasta que no las vemos no nos las creemos sabemos perfectamente que cuando tenemos cuando calcinamos una arcilla y contiene carbonatos uno de los productos es óxido de calcio que ese óxido de calcio se puede rehidratar se puede carbonatar pero hasta que no te das de bruces con la reacción parece que no asimilas que eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que estábamos viendo sencillamente estamos viendo reacciones de rehidratación reacciones de carbonatación que se ven perfectamente cuando observamos los los espectros de infrarrojo aquí en esta imagen pues es otra otra muestra la imagen superior es una de los fragmentos de la alcudia y las otras pues una arcilla recién cocida y con un mes y con dos años de evolución entonces cada vez se va observando eso obviamente muestras que han estado enterradas durante mucho tiempo tienen que sufrir estas reacciones con mucha intensidad lo cual bueno pues por lo menos nos tranquilizó en el sentido de que efectivamente pues la temperatura de cocción pues era más elevada de lo que al principio nos había parecido y obviamente era lógico para sociedades que eran muy avanzadas y sobre todo pues también pudimos demostrar que esas muestras eran compatibles con arcillas locales y que de esa forma pues probablemente eran también producciones locales y bueno esto ha sido ha sido prácticamente todo esta es digamos las conclusiones de varios años de trabajo dentro de de utilizar la espectroscopía infrarroja para para análisis de suelos y en mi modesta opinión las conclusiones que que podría extraer después de de estos años serían estas que que les muestro aquí es una herramienta desde luego muy versátil hemos visto que lo podemos aplicar en para varias operaciones y obtener información fácil es barata es muy barata es muy fácil de usar la preparación de las muestras no es nada complicada simplemente es moler tamizar si queremos utilizar un patrón como el ferricianuro sí que es cierto que es un poco más entretenido porque hay que pesar exactamente las cantidades exactas pues nosotros estamos pesando 0,4 gramos y 0,1 gramo de ferricianuro por ejemplo y eso tiene que ser exacto para tener un buen un buen patrón pero es cierto que con con esa dedicación podemos obtener muchísima información es cierto que muchas veces pues las señales no están bien definidas podemos tener dudas pero siempre que podemos utilizar otras técnicas podemos apoyarnos también en difracción aunque con la difracción necesitamos una mejor cristalinidad pero bueno nos puede ayudar igual que el análisis elemental saber la composición elemental de la muestra también nos puede dirigir a si son un tipo de arcillas o son otras y con aplicando dos, tres técnicas podemos obtener bueno pues mucha información y tener un diagnóstico importante del suelo de las piezas que estemos que estemos analizando y con esto termino simplemente reiterar mi agradecimiento y esperar que que bueno mi aportación pueda haber sido de utilidad muchas gracias gracias